Bueno pues con Belén Segovia que estamos con una nueva ruta que nos vamos a hacer y es el sendero Tajo del Pajarraco. Belén, muy buena. Hola, buenas. Aquí estamos en esta nueva ruta. Pues sí, esta es una de las rutas que tenemos aquí en el Pinal del Rey, es una de las más largas y bueno, es una ruta circular y aproximadamente de unos cuatro kilómetros, un poquito más de cuatro kilómetros. Y bueno, es una de las rutas que a mí personalmente me gusta mucho porque vas conociendo el bosque a través de una sucesión de los ecosistemas que tiene aquí el Pinal del Rey. Es una ruta complicada, una ruta que la puede hacer todo el mundo. Todas las rutas de aquí del bosque están adaptadas a las edades. Cuando trabajamos con los colegios, pues esta ruta la hacen a partir de tercero y cuarto. Pero bueno, yo cuando la hago, la fresco a la familia los fines de semana, marco una edad a partir de seis añitos, siete, pero ya cada familia conoce a sus niños, como yo digo, sabe si la puede hacer o no. Es cierto que tiene como una subidita por la zona del Kejigal hasta llegar un poco más arriba. Pero bueno, ya depende de como sea cada niño. De todas maneras, salva esta ruta, como se le hace a la familia, pues se le hace a través del juego. Los niños están entretenidos, se hacen muy amenas. ¿Cómo salió el fin de semana? Con esa ruta que tuviste el fin de semana. Ah, estupendamente. La Senda de los Cuentos. La Senda de los Cuentos estupendamente, fue muy bonita. Y eso fue el sábado y el domingo hicimos la de la Torre de Guadalmesí, en el mirador que estuvimos viendo unas vistas panorámicas preciosas, espectaculares. También ahora es la época del paso de las aves migratorias y bueno, aquello fue un espectáculo. ¿Esta es una ruta demandada también? Sí, mucha. Bueno, hace ya algún tiempo era aún más demandada por el tema de que nos encontrábamos a las monas babuinas que vivían aquí, las monas del antiguo safari, que habitaban en este bosque. Pero de todas maneras, ahora aunque no estén, se sigue hablando y es algo que interesa bastante de conocer, ¿sabes? ¿Dónde estaban las monas? Vamos a iniciar nuestra ruta, vámonos. Bueno, iniciamos la ruta del pajarraco, lo iniciamos desde aquí justo. Cuéntanos un poquito de esta ruta, ¿qué tiene de especial? Pues, como te he dicho, todas las rutas de aquí son rutas interpretativas, entonces vamos enseñando lo que vamos viendo en el momento. El bosque, como hablamos la última vez, va cambiando, entonces nunca te vas a encontrar el bosque de la misma manera. Ahora en el otoño vamos a disfrutar de otros aspectos distintos, aunque sea siempre la misma ruta, pero lo que tú vas a disfrutar y a sentir es distinto. Aquí en el otoño, pues ahora, mira, hay un ave, que es que yo le llamo, a los más chiquitos yo les digo que es el chivatillo del bosque, porque emite un sonido, un canto muy escandaloso. Y yo siempre digo que es para avisar al resto de animales de que han llegado intrusos, como yo les digo, y es el arrendajo. Y luego también, además de ser un chivatillo, tiene una función muy importante en el bosque, sobre todo en el otoño, que es cuando hay más frutos, pues él, que se alimenta de, entre otras semillas, se alimenta de bellotas. Pues va cogiendo bellotas, se las almacena en su buche y las va enterrando, para cuando llegue el invierno, que no hay tanto alimento, pues va y busca las semillas. Y la función muy importante que tiene para el bosque es que muchas de esas semillas no se las recuerda o no se las come, y algunas de ellas, pues llegan a germinar. Y bueno, de ahí nacen al cornoque, quejigo, coscoja, todo lo que es de la familia de los quercos. Y bueno, tiene una función muy importante, el arrendajo aquí. Y bueno, y el arrendajo, que los vemos también con esos, ese típico nido que tienen, ¿verdad? Sí, aquí se ve bastante. Bueno, abejarrucos también, el arrendajo, el arrendajo, a mí me gusta mucho, porque luego siempre va, casi siempre va en pareja. Y ahora en el otoño, pues está muy activo, como yo digo, porque está, pues buscando, enterrando. Si tú ves al arrendajo de picotear en el suelo, pues tiene que saber que está enterrando, pues, alguna bellota para cuando llegue el invierno. Curioso. Sí. Comportamientos que, bueno, que si vamos disfrutando del bosque, vamos atentos, y vamos, pues son experiencias que, y curiosidades que vas aprendiendo, y en cada ruta, pues vas a aprender algo distinto. ¿Cuál es tu preferida? A mí, bueno, esta me gusta mucho, porque aquí se conocen todos los ecosistemas que… En esta. En esta ruta. En esta ruta. Desde que tú empiezas en un bosque de pinal, como hemos dejado aquí atrás, ahora nos vamos a adentrar en un bosque mixto, que es cuando aparece el pino y el arcornoque, luego un bosque de ribera, luego un bosque de arcornocal, luego un bosque de quejigal, y de nuevo un bosque de pino. Entonces, es como una sucesión, como yo te he dicho al principio, y vas disfrutando de distintos ecosistemas, vas conociendo las plantas, los animales, las adaptaciones que hacen estos seres vivos para sobrevivir aquí en el bosque. Y como confluyen, ¿verdad?, esas especies. Todo está interconectado, como yo digo, todo interconectado. El pino con el arcornoque, es curioso. Es muy bonita esta ruta. Pero luego también tenemos la ruta del Cerro del Águila, que ahí yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y es por el tema de las historias. Es una zona donde tiene mucha historia que ya, para la próxima que hablemos, te hablaré un poquito más de ella, pero también es muy bonita. Esta ruta, bueno, ¿para cuándo la haces? ¿Porque tú vas haciendo una tras otra o te la demandan algunas personas? Depende. Algunas veces me van demandando los grupos de personas que ya están en el grupo, de WhatsApp que te comenté, me van demandando las rutas. Y, por ejemplo, hay veces que yo voy poniendo la fecha y la ruta, que a mí, por ejemplo, me viene mejor. Ahora a mí me gusta hacer mucho esta ruta aquí en el Pinar del Rey, y sobre todo en otoño, por el tema, bueno, ahora el tema de los hongos, hay mucho contenido que explicar. Y esta ruta, pues este domingo quiero hacerla para las familias. Esta en concreto. Esta en concreto, la del Tajo del Pajarraco. Y luego es una ruta que cuando la hago para las familias, pues las adapto lo máximo posible, porque yo sé que es una de las más largas, y bueno, para gastar la atención y para que el grupo no aguante todo el recorrido, pues lo hago a través de una gincana, una gincana familiar, que los distintos ecosistemas van buscando ellos, van descubriendo unas pistas que luego al final les tiene que servir para hacer un juego de supervivencia. Igual que sobrevivían aquí nuestras amigas las monas, pues aquí luego las familias tendremos que sobrevivir también. Y bueno, es muy divertido y muy entretenida. A través de una gincana familiar, a través del juego, van conociendo nuestro bosque en el otoño. ¿Tú llegaste a conocerlas vos, no? Sí, bueno, sí, sí, sí. La verdad que a los niños les encantaba. Los niños siempre que venían querían hacer la ruta del Tajo del Pajarraco. Llegaste a conocerlas y que ya se han adaptado perfectamente a lo que era el ecosistema, ¿no? Bueno, adaptadas y cada vez se acercaban más porque ya estaban acostumbrados a las personas. A las personas, a los humanos. Eran muy territoriales, había que tener un poco de cuidado. A mí me daba un poquito también. Y más cuando llegué con los niños y con las niñas, que bueno, son mi responsabilidad cuando vienen conmigo. Pero sí que tienen un atractivo que, bueno, hay de anécdotas con las monas, como yo digo, de salir pitando que venían detrás. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Hombre, porque de alguna forma estábamos metidos en su terreno, porque ya ellos sí que estaban viviendo ahí, ¿no? Claro, ellas estaban en su territorio y venía un grupo de gente y todos comiendo y ellas querían comer y bueno, aquello era un show, pero bueno, sí. ¿Dónde estaban en concreto? Justamente en las peñas del Tajo del Pajarraco, entre las peñas y la finca también de la Alcaideza. ¿Por qué se llama el Tajo del Pajarraco? Por las vistas que tiene, disfrutamos de, y sobre todo también que podemos disfrutar de las aves que tenemos aquí. Ahora en el otoño es el paso también de las aves migratorias y muchas se quedan por aquí. Y bueno, hay unas vistas ya no solamente de lo que es la bahía, de las cuevas de las palomas, de las lomas de las caballerizas, hay unas vistas muy bonitas. Y de todo modo, aquello sería incluso tráfico de gente en aquellos entonces, ¿no? Que me imagino que pasarían por ahí, ¿no? Para llegar a San Roque. Sí, claro, sí, sí, aquí este sería, sobre todo, yo más bien, bueno, en esta parte… El extraperlo y todo esto que era de aquí de la zona, ¿no? Más que nada. Sí, esa parte, digamos, lo hablo yo más en la que la ruta del Cerro del Águila, porque ahí es el paso de la caña real de… Y entonces ahí es donde… El limítrofe con… Ahí es donde yo hablo más de ese tema del extraperlo y de esas historias. Y bueno, ahí en esa ruta hay evidencias de la mano del hombre, ¿no? Para ser atractivo el hecho de que nos hagamos esta ruta, ¿qué le diría a la gente tú? Pues que vengan este domingo aquí con la familia a disfrutar del bosque y sobre todo del tajo del pajarraco, que bueno, tiene la curiosidad de saber que aquí han vivido estos animales, que son animales insólitos, ¿no? No te esperas tú y ahí tengo muchas cosas que contarles, muchas anécdotas y bueno, que es una ruta muy divertida, que a través de esta gincana familiar, a través del juego van a conocer nuestro bosque. Te localizamos en Instagram. En Instagram, en Belén-PinalDelRey o en mi Facebook que es Belén Segovia. Pues nada, vamos a apuntarnos al tajo del pajarraco. Al tajo del pajarraco. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Salve. 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 Salve.